¿Eh? ¿Tú quieres ver la reacción, aunque sí? Sin censura, me imagino. Pues ven, tengo algo que te puede interesar. ¿Estás ya cansado de la molestia de tener que sincronizar tú mismo con un reproductor la reacción del tipo que quieres ver? Pues ese problema en mi canal no lo encontrarás. Te preguntarás, ¿cómo? Fácil. En cada uno de mis vídeos podrás encontrar en la descripción y en los comentarios un link que te lleve directamente a un lugar donde puedas verlo sin censura de forma gratuita. Y disfrutar así de tu anime favorito a gusto. ¡Sacarme de aquí! En la actualidad esta reacción no existe, simplemente ha sido puesto en el intro para hacerlo más memético. Y por último y no menos importante, actualmente en Patreon tengo un tier de recompensas. Mientras más mecenas seamos, más recompensas desbloquearé. Actualmente ya hemos llegado a la primera recompensa, una película mensual, y estamos a la mitad de la segunda recompensa. Así que, si puedes y te animas, hazte mecenas. Tengo una oferta especial para los primeros 20. Y bueno, en este punto ya deberías estar viendo la versión sin censura de la anime que te interesa en Patreon. ¿Cómo? ¿Que no te dé órdenes? ¿Que no soy tu verdadero padre? Bueno, tienes razón, pero el tema es que ya he terminado la intro. ¡Qué pillada, qué pillada! A mí nomás que no me estaba sacando un moco, ¿eh? ¿O no? Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos al capítulo número 4 de Idol Master. Idol Master. ¿Dónde? Íbamos a... Me había salido un trabajo, ¿no? A la rubita esta, medio japonesa, ¿no? En la que tenía que hacer algo raro, en plan... Te la querían ver sufrir de alguna forma en un concurso de pariedades o algo así. ¿No? ¿O me fumé un pet? ¿Me fumé un pet? Bueno, de todas formas, lo vamos a comprobar ya, o sea que... Poco misterio. Let's go, gente. Dejen un me gusta en el vídeo de YouTube y todas esas cositas que dicen los putos pesados de los de YouTubers asquerosos. Let's go. Ah, es verdad, puenting. Puenting, puenting, puenting. Precisamente que han elegido a esta chica porque se ve muy seria y tal, y le pueden dar visitas, verla asustada, llorando y tal, ¿no? A lo mejor. Ah, es verdad. Tienes que salvarte. Todo está orquestado para que falles, amiga. Ya te lo digo yo. Hombre. Sobre todo el primer encargo, ¿no? ¡Vamos! ¿Tienes que estar aquí, productor? Pero, ¿por qué solo Sakurae-san es una de las cosas? ¡No! ¡Tienes que! ¡Hm! ¡Tienes que ir! ¡Tienes que ir! ¡Miriam, te voy a hacer! Ah, adiós bunge es una сюжeta libre de ser un en el marido es una la mujer que pr Kadredarsada... Ahfa ha ha... Ahaha... Noâ, bien con tío. No tiene razón si van a hablar. Gracias. No tend sam fancy en elbombar. ¡Oh, no! ¡No me puedo volver a pasar, T-No sé cómo no! ¡No sé cómo de lo que pasa! ¡Ah! 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 ¡Pero lo que ha hecho ahora! Se ha hecho un buen placer de la compañía de la mía y lo que es muy buen propósito! ¡Es tu gracias! ¡Gracias! ¡Ah! 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 Gracias. 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 Bienvenidos al puente Raiji. Como productor, ha elegido pasar por ello primero. Ah, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿No? No me importa. Es una tarde, pero te lo pongo a la tarde... Pero antes de que te puse a la tarde... Si, es genial, tú mismo que te vas a hacer trabajo con la señora de Sakurai. ¡No! Es aquí mismo. ¡Gracias por habernos invitado a la señora Sakurai! ¡Sakurai! Aquí también es trabajo, así que vamos a ir a un lado. ¡No! ¡No tengoorto que voy aquí! ¡Sí! ¡No la gente se paura ¡No la占 la vida y hay otro y otro! ¡No, el hombre se puso de la vida! ¡No! No es KO! ¡¿No? ¡No es así! ¡No se puso! ¡Esta idea! ¡Echo que me hubiera que! No me parece que me gustara la Bungie. No me parece que me gustara la Bungie. ¡No! ¡No! ¡Yo... sólo... No. Perdón, no me lo haré. ¡Ah, sí! Bueno, es que es lo que sea. Vamos a ir a trabajar y a trabajar mucho. ¡No! ¡Aquí no! ¡Aquí está bien! ¡Aquí está aquí en esta casa! ¡Es muy muy precio! ¡Gracias! Aquí te muestro un video divertido. ¡Sakurai Momokaista de la 6.000 de la edad! Soy SakuLai Momoka. El que me gusta lo que quiero es Terrizu. El problema es que se sabe que es la madera de todos los semposentos, Lo agradezco, ¿puedes? ¿Eh? ¡Porro, ¿qué pasa? ¿Que eso es? ¡Ah, nada! ¡En serio! Todavía no se trata de la de Sakura. Solo que lo has comprado en la página. Es solo que estoy leyendo en el libro. ¿En el libro? Y ahora, la siguiente pregunta es la siguiente. Es el problema de la iglesia. ¡Curruru! La iglesia creó una palabra de la iglesia. ¿Eso es la palabra? Kebab, solo pollo, patatas, coca cola. ¿No? ¿Fuerte? ¡No, no! ¡No, no! ¡No es cierto! ¡Momoka, te lo prometemos! ¡Oh, vaya! ¡No, no! ¡¿Ahora?! ¿Está escrito en la pregunta de la ciencia? ¡Hum! ¡No, no! 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 ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Perdussare! ¡Nak! ¡N嫌¡ ¡Nak! ¡Nak! ! ¡Nak! 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 Hayale! Ich me quedé ok, pero... ... ...alLANcia ... ... ... ... Yo creo que es como la de Sakurai ahora mismo. Sí, sí, gracias. Pero... Si todos me preguntan, ¿verdad? ¿Puedes responder a eso? ¿Eh? No. 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 Pero... ¿Puedes responder a los intereses de los fans y los fans? No. ¿Es una persona de un trabajo de la vida? No. ¿Sakurai-san? ¿Eso es? ¿Eh? ¡Eso es! ¡Eso es un ídol! ¡Lo he entendido! Pero... ¡Sakurai-san! ¡Que salte con cuerda! Ero si, ¿qué es? ¿Cómo es? O�, ¿qué perdón? ¿Muchas? Es... ¿bien... Es que... ¿Has usado? ¿Tú éstos? ¿Has pasado? ¿Tú eres estuos? ¿Tú eres? ¿Tú eres? ¿Tú eres? ¿Tú eres? ¿Tú eres? Hombre, yo también supongo que llamaría la atención que una niña pequeña baje por la cuerda de Puente y toda serene, tranquila También es interesante, ¿no? Aunque no es la reacción que se busca ¡Vamos! 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 ¡No lo vamos a ver, eh! ¡Esperador! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a tener una buena Junta! ¿Cómo va este producto? ¡Ya! ¡No estás con la Junta de Jumper! ¡Sea que viene la Junta de Jumper! ¡Ustedes! ¡Aquí que los detenemos! Si se ha puesto el día de hoy. ¡Qué es! ¡Veikis! ¡ 3, 2, 1! ¡Banzi! ¡Aaah! Sakuza, ¿sakuradas, listras para ello? ¡Ay! ¡Sakuza! Buenas palabras Hostias, es que... No tengo muy claro yo si yo me tiro o no, ¿eh? La verdad Ya, bueno La verdad ¿Qué pasa? ¿Está bien? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si recuperas así? ¡Ayuda, Sakurai! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no! ¿Qué pasa, y mejor que estás conmigo? ¿Qué pasa? ¡Pum! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos más bien! ¡Predus! ¡Vamos a parte de la preocupación! ¡Fuches! ¡Vamos, pica! ¿Vamos a estar bien? ¡Oh, pica! ¿por qué quiero? Gracias por ver el señor Sakurayke, ¿verdad? Es genial, ¿verdad? Ah, el director. ¿Puedo ir a una vez? Sí. ¿Produrador? Ok. Es bastante alto. Ok, vamos a ir. 3, 2, 1. ¡Banzi! ¿Por qué el productor está estando? ¿Por qué no hay que ir a la carrera? Si no hay que ir a la carrera, ¿verdad? Si, pero... ¿Puedo ir a la carrera? No, no, nunca. No, pero... Ya, 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 ya. ¡Suscríbete! 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 Se ha quedado conforme Se ha quedado en este estado No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 son como princesas, ¿no? Tipo Oujo-sama y esas cosas, ¿no? Interesante. Pues bueno, gente, capítulo terminado. Nos vemos en el siguiente.